Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, ¿qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor? Entonces, se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia. No sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los príncipes de los sacerdotes y escribas y los ancianos del pueblo enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo, por lo cual pudiera ser arrestado. Estos vienen y le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre, verás, y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. Cuando se la dieron, les pregunto. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron. ¿De César? Jesús les dijo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados.